El one shot de hoy, fue una petición del miembro campeón regional Andrés Bustamante. Aunque como no tenía tiempo para escribir el fic esta vez, traje una historia de Wattpad jeje. ¿Este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. El creador del fic que les he traído hoy, es del buen Bybrae y Bywaiter, de quien dejaré su cuenta en la descripción. Ahora quiero saludar a nuestros miembros entrenador novato, que tristemente hemos perdido más de 10. ¡Ah! ¡Me docean! ¡Ah! Y con un agradecido saludo a nuestros 9 poderosos miembros campeón regional, doy inicio al vídeo. La batalla por el nuevo campeón de la región de Galar, había terminado hace poco. Y por las calles se celebraba la presentación de este nuevo campeón. Pero una persona en particular no se sentía a gusto con el ambiente. Sé que él no vino por mí, pero... Una joven Marnie a sus ya 18 años, se preguntaba mientras salía de su hogar. La chica iba caminando cabizbaja. Había guardado a su fiel amiga Morpeco, ya que no quería que se preocupara innecesariamente. Al menos pudo interesarse más en una vieja amiga, ¿cierto? A pesar de su tren de pensamientos, su semblante era apagado, serio, de mirada fija como siempre la ha expresado. Era difícil de leer su emoción. No sé por qué sigo pensando en ello. Al fin y al cabo, el resultado era obvio. No solo vi lo mejor como entrenadora, pero porque en otro plano siempre me sentí opacada. Como si no pudiera estar en sintonía con él. En cambio, ella coincide perfectamente, sus energías pueden ser intercambiadas, y uno no se daría cuenta. Yo solo siento que con él discreparíamos. ¿Acaso por eso me quise distanciar? Hasta tuve la oportunidad de decirle que no lo hiciera. Ella me lo preguntó, como si hubiese leído mi rostro, y no quería hacerme sentir mal. Sus pensamientos la llevaron hasta un parque, donde la chica se sentó en un columpio, y empezó a balancear lentamente. Levantaba sus pies mirando hacia sus botines. Se detuvo, revisando su vestuario. Llevaba un vestido corto rosado y una chaqueta negra, casi siempre el mismo estilo pese a los años que pasaron desde que lo conoció por primera vez a él. Suspiraba pensando en lo que podría estar pasando en el lugar del que se fue, estaba celebrando con su grupo de amigos. Entre ellos, uno que no llevaba conociendo mucho y el nuevo campeón, porque el tonto de Lionel quería una revancha. El campeón era Oriundo de Canto, que viajó en parte con ellos junto con su Pikachu. La bella Bótica tomó la Pokébola de Morpeco y la contempló. Al menos a ti te fue mejor, imagino que esa ratita enamorada debe estar buscándote, que envidia. Ella le dijo a su Pokémon, sabiéndolo muy bien que se llevaba con el Pikachu del campeón. Pero hoy yo, solo lamento haber tenido que ver como la primera persona que me regalaba una sonrisa tan sincera, sencilla y gentil, se la dedicara a alguien más. A mi mejor amiga. ¿Por qué tuve que ver eso? Maldito Ponche. Gloria se vuelve una completa tarada cuando toma muy fuerte. Pero de todas las tonterías que ha hecho, sincerarse conmigo, y yo dejar que se lo lleve es tontería por partida doble. De ella y mía. Ese Ash, pese a notar como ella se le arrimaba sobre las piernas y le daba ese beso, buscaba ser educado con ella y acomodarla. Era obvio para Ash y Gloria que odia el olor a Ponche. Pero seguro debió ceder a su coqueteo después de que me fuera. Después de todo Gloria es linda, entusiasta, y cuando sonríen juntos es como si hubieran ensayado a hacer la misma emoción. Y ese maldito de Paul aplaudiendo, no aguantaba ver eso. La joven dijo mientras evitaba romper a llorar. De a poco, una delgada capa de neblina se posaba en el exterior, los sonidos de la gente se iban apagando de a poco. Solo usaba sus pies para mover el columpio lentamente. No quería regresar aún. Usó los dedos índices de sus manos para empujar los bordes de sus labios hacia arriba, como si sonriera. ¿Qué hiciste ese día para hacerme sonreír? Tan contagiosa fue esa conversación sin sentido mientras se hacía el guiso, que terminaste con los ojos abiertos porque sonreí. Solo fuiste tú mismo. Marnie sentía como de su rostro corrió una solitaria lágrima, mientras soltaba los bordes de sus labios. Solo fuiste tú mismo. Decía mientras se limpiaba la lágrima y agarraba las cadenas del columpio. De repente, una mano se posó sobre la suya desde atrás, sosteniendo a las cadenas juntos. Marnie miró hacia atrás con sorpresa, reconociendo las manos que se posaron sobre las suyas. No era nada más y nada menos que el chico en quien ha estado pensando todo este rato. Aquel de cabello azabache desordenado y sus ojos marrones, como los de ningún otro. ¿Qué haces aquí? Pregunta la chica estupefacta. Buscándote, me tomó tiempo dejar a Gloria en su cama, ya que Paul se quedó dormido y noté que te habías ido a caminar. Le dijo Ash con mirada preocupada. Entiendo. Sentenció a ella volteando, sin saber qué decir. ¿Te columpio? Pregunta el azabache. Como quieras. Como quieras. Respondió con indiferencia. Ash tiró suavemente del columpio y la suelta para que avance, y cuando se acerca a él, le daba un suave impulso empujando su espalda. El ponche estaba muy malo, ¿por qué dejamos que Paul lo hiciera? Le preguntaba a Ash a la joven gótica. ¿Era eso o la comida? Respondía Marnie indiferente. Gloria terminará con dolor de cabeza, otra vez. Dijo Ash riendo, haciendo fruncir el ceño a la hojiverde. Te preocupas mucho por ella, y aún más con lo cariñosa que fue contigo. Dijo ocultando su molestia con su mirada sin emoción. Y tú te estás preocupando de más por eso. Le respondió Ash llamando su atención. Marnie detuvo el impulso del columpio en seco. Pero seguía sin mirarlo. Tendrás un rostro que expresa poco, pero tus ojos dijeron mucho Marnie. Te miré mientras pasaba. Dijo el azabache. Y pensar que lo creía más ingenuo. Pensó Marnie para sus adentros. ¿Estás muy honesto Ash, también tomaste ponche? Pregunta con sarcasmo ella. Tú no lo estás siendo tanto, yo soy así de honesto contigo, porque no me permitiría ocultarte nada. Respondió el azabache. Falta de honestidad, ¿eh? Tal vez el aire festivo está sacando esto de mí. Dijo Marnie con condescendencia. ¿Estás a la defensiva? Tú no eres así. Dijo Ash ahora preocupado. Tal vez no me conozco lo suficiente, o tal vez tú no sabes muchas cosas de mí, Ash Ketchum. Pues soy todo oídos, cuéntame lo que aún no sé de ti. Él dijo dándole una sonrisa. Maldición, si lo entiendes entonces déjame sola. Mejor vuelve a verla a ella, por si se escapa de la cama a vomitar. Esta conversación tiene menos sentido que la que tuvimos ese día esperando el guiso Ash. Si soy un libro tan abierto para ti en este momento, ¿qué es lo que supuestamente no te he dicho de mí, o yo no sé de mí misma? Le preguntó ella a Ash, haciendo que él se tensara. ¿No te gustó ver a Gloria sobre mí, lo sé Marnie? ¿Le gustas a Gloria, Ash? Ella me lo dijo hace un rato atrás y ni sé por qué me lo dijo, como si yo me entrometiera. Dijo ella perdiendo los estribos. Pues así parece que lo sintió ella. Dijo Ash con calma. ¿A qué te refieres? Sentenció con una evidente molestia. Marnie se levantó súbitamente del columpio para encararlo, pero se detuvo asombrada al ver su rostro. Ash tenía una mirada seria, uno de sus ojos estaba medio cerrado producto de una marca de mano muy roja, que se extendía por un lado de la cara. ¿Quién te hizo eso? Pregunta Marnie preocupada. A Gloria no le gustó escuchar mi respuesta a su declaración, aunque de verdad no sé si se acuerde mañana. Bueno es no importa ahora. ¿Qué le dijiste? Preguntó Marnie preocupada por el evidente estado de Ash. Que yo amo a otra persona. Ash usó sus dedos índices para empujar el borde de sus labios hacia arriba, esbozando una sonrisa hacia ella. Marnie leyó el gesto del azabache directamente. ¿Por qué le tuve que enseñar eso? Solo se lo había mostrado a Morpeco, ni Gloria me ha visto así. Se ve tan tonto y lindo al mismo tiempo. ¿Por qué finges sonreírme? Le preguntó la entrenadora. ¿Por qué tú me dijiste que algún día querías sonreír con entusiasmo, para corresponder el apoyo de quienes confían en ti? Le dijo a Sean con la sonrisa. Pues lo estás haciendo mal. Dijo Marnie acercándose a él, mientras ella usaba sus dedos para esbozar una sonrisa en él. Así está mucho mejor no estoy de acuerdo sentenció el azabache. En un movimiento, Ash tomó a Marnie de la cintura, y posó sus labios sobre los de ella, quien quedó estupefacta por este acto directo. Sí. Es un completo tonto. Mi tonto. Y su boca no huele a ponche. Él no me mintió. Marnie no luchó en el beso. Simplemente cerró los ojos y rodeó el cuello del azabache con sus brazos, sumiéndose a la dulzura del beso que compartían. La neblina se tornó más densa, al punto de no saber si cerca de ellos había alguna persona o Pokémon caminando. Al separarse, se miraron perdidamente. Marnie posó su mano sobre la marca que le había dejado su mejor amiga. El frío de su piel aliviaba el calor excesivo del rostro del azabache. ¿Qué viste en mí? Le preguntó la pelí negra. Tu verdadera sonrisa. Respondió Ash sonriendo. ¿Y qué te hace pensar que la verás de nuevo? Le dijo empezando a sonrojarse. Porque quiero ser la razón de tu sonrisa, como tú eres la mía desde que tuvimos esa conversación esperando el guiso. Yo no quiero que seas la razón de mi sonrisa. Sentenció ella con su expresión sería. ¿No? Preguntó el curioso. En ese momento, Ash abrió los ojos en asombro, mientras contempla como la mirada de Marnie se suavizaba, acompañado de una sonrisa grande y verdadera, que resaltaba el brillo de sus ojos verdes, con un rubor suave en sus mejillas. Tú ya eres la razón de mi sonrisa. Le exclamó ella mientras se volvía a acercar a él, besándolo profundamente. Continuaron así durante unos minutos, descubriendo que ya nada los detenía de sonreír, ni a ella ni a él. Te amo, Marnie. También te amo, Ash. No puedo creer que dudé de él. Pensó para sus adentros mientras volvía a besar al chico que amaba. Debí pensarlo dos veces, no soy alguien que contagia su alegría como él. Pero tampoco soy alguien que no puede intercambiarla de una manera especial. Lástima que mañana le debo dar las gracias a Paul por haber hecho ese ponche tan fuerte. Pero no verán de mí una sonrisa. Al menos no, si no está él a mi lado. Eres un tonto, Ash Ketchum. Pero eres mi tonto. Fin de la historia.